Música 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 Que se suba a los cochecitos estos que hay aquí Bien Lo que vamos a hacer va a ser un derby demolición en la torre del magebank Observad la pedazo de pista que he hecho Lo guapa tío Esperad a que llegue yo Si, 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 callaos Que no vemos nada Corbus Hola Es que tienes cosas de bombeo retirado Cuidado con los coños Mierda Corbus ¿Que haces? ¿Que haces? Pero mira que lo voy aquí Ya cierro yo Dios El color El color Es color Marrón de la tierra Pedilo por pelotijera y te lo cambio Vale Un, dos, tres, pelotijera Espera, espera, espera Vale, no vamos a jugar con coches normales Eso es lo que quería deciros Con motos Con autos de choque Vamos a jugar con motos de choque Que guapo Como podéis ver chicos Somos Smarts Bueno, como se llamaría esto, minis Bueno, da igual Lo que tenemos que hacer evidentemente Es tirarnos fuera de aquí Es algo fácil y sencillo Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ya, vamos chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es imposible, es que es dificilísimo Se cae solo Dios, mire, se cae uno Sí, sí, sí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no Vamos Salvaré, salvaré Salvaré, taker Que grande, dale, dale Que grande Que grande Que buena Que buena, que buena Madre mía, te han tenido todas las piezas del coche ¿Quién ha caído? ¡Ese, ese, ese! Corvus, muy buena Corvus Vamos a rodearlo, vamos a rodearlo ¡Ejos de puta! ¡Que buena Kevin! Buenísimo Aquí me quedo en el centro Venga, venga Venga, venga Dejadme la voz Vamos a jugar con él un poquito Joder Pasármelo, pasármelo Venga, te lo pasa Corvus, ahí da para ti Abajo, abajo No, no, no No, no, no Se veía venir Que esto pasaría Corvus, lo he tirado Hemos ganado Ya está Venga, entonces empezamos el combate Trenes contra coches Madre mía ¿Listos? Venga, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Dios! No se ve nada No se ve nada No se ve nada Al centro de los trenes No se ve nada Y me caigo solo tío ¡Vamos chicos! No se ve nada tío No se ve nada ¡Vamos! ¡Mirad en el tren! ¡Bajo! 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 Tengo a Pablo aquí en la esquina ¡Bajo! 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 No, que se me caiga el tren ¡Estoy en el tren! Estoy atrapado, no puedo No veo nada, tío Te ayudo ahora y si te ayudo Madre mía, chaval Madre mía, chaval Ya estoy lo colgando, eh Os habéis caído por el otro lado Siiii Dios, Dios, ¿qué pasao? Dios mío Cuidado, Dios Yo estoy pegado, no sé dónde estoy Yo estoy atravesado en un edificio, tío Dios, una noria Un montón de norias Tío, porque tú eres un ciego Dios, Dios Dios, han caído aliens también Dios, han caído de todo, tío Hala, hala, hala A play, a play Concha, cuidado, tío Lo estoy grabando todo desde arriba Como destruir encima del edificio y se ven todas las norias desde arriba Todo Vais a flipar, ¿verdad? Dios, cabal Aquí hay un alien, un montón de mierda Bueno, vamos a hacer la despedida, todos debajo del alien, va Yo me he quedado atrapado aquí en un hueco, tío No puedo salir Vala, ayúdame Hola, un huevo, tío Venir, os guío hasta la salida Hay un huevo flotando aquí No, no, pero un huevo que sigue a alguien O sea, el huevo camina Que sí, que sí Calimero, tío Es un huevo seguidor Dios, Dios, Dios Un huevo brillando desde la otra punta Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre, si os ha gustado Like, favoritos Y suscribiros si no lo estáis ¡Hasta mañana! Hasta la mañana Hasta la mañana ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El colmo se chiquió, toma! ¡Adiós!